Acaba de entrar el dirigente de los... Es el dirigente de los que están tomando... ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está? Queremos dialogar, queremos dialogar, señor. Queremos dialogar, hacemos una mesa de diálogo, por favor, queremos platicar con ustedes. Lo siento, ya no pueden evacuar. Está seguro, tiene todos los compañeros que están en la puerta. Todos los compañeros están aquí, están apoyando y queremos platicar, dialogar. No podemos platicar, pero yo le pido que mi personal se retire, por favor. Sí, señor, pero ya están aquí en la puerta y si no lo resuelven, no lo vamos a estar saliendo. Pues sí es necesario que para el diálogo haya esa apertura por parte de ustedes también. Y con todo gusto nos sentamos a platicar. No, los compañeros ya decidimos que no sale nadie si no nos dan solución a nuestras peticiones. Para iniciar el diálogo necesitamos que también haya apertura por parte de ustedes. Claro, nos sentamos, nos sentamos entonces, platicamos, pero nadie puede salir del edificio. Pero yo sí les pido que salgan el personal del edificio porque ellos son personal administrativo y tenemos que iniciar. Sí, pero ya está, que nadie va. Yo tengo mi bebé en la guardería y tengo que ir, tengo que ir con mi bebé. Y es más, acaba de caer un rayo y se va la luz. Se fue la luz. Se fue la luz, no hay luz, estamos todos oscuros. Por ahí no pueden salir, está bloqueado ahí. Rápido, Paulina, avísales que se van a ir por otro lado. Ya se salieron todos. Nosotros salimos. Ah, ya regresó la luz, de repente, ¿qué pasó? Estamos todos. Pero no pueden salir, está bloqueado ahí.